Hola amigos, soy José Yánquez y hoy vengo a presentarles el elevador tipo mástil Aloliv AMP32. El AMP32 tiene una altura máxima de trabajo de 12 metros. Tiene una capacidad máxima de levante de 159 kilogramos. Tiene un peso máximo de 365 kilogramos, lo cual es ideal para trabajar en superficies delicadas. Una de las particularidades de este equipo es que es de empuje manual. Cuenta con un sistema de estabilización manual con 4 estabilizadores. Cuenta con un sistema de estabilización manual con 4 estabilizadores. El AMP32 cuenta con un control de tierra que nos permite ver el control de plataforma y control de la base. Paradas de emergencia y luz indicadora de estabilización. En la parte superior del equipo nos encontramos con el joystick de plataforma, el cual nos permite habilitar los levantes y las bajadas. Además de una parada de emergencia y un sistema de alimentación auxiliar con un conector industrial y domiciliario. Casos de emergencia cuenta con un sistema de descenso manual. Para su traslado, el equipo AMP32 cuenta con un sistema de transporte horizontal. El AMP32 está siendo utilizado muy comúnmente en mantención de luminarias, hospitales y establecimientos educacionales. Encuentre este y otros equipos al mejor precio en Mundo de Oportunidades.